Este es el espacio Alicia por Arganda. Alicia pregunta y el pueblo responde. Alicia por Argandia en la sintonía de Onda 0100.0 de su frecuencia modulada. Alicia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a ella, a la más bella, a la gente 008. Soy la sintonía de Onda 0100.0 y en Radio Sureste Madrid.com. Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, pasando frío, mucho frío en estos estudios de la sintonía de Onda 0. Yo estoy a gustito con el aire. Muy bien, al inventor del aire acondicionado habría que darle un premio. Como el mismo que inventó la cama. Sí, ¿no? Sí, y si mezclamos las dos cosas, mejor. Ya. La cama con el aire acondicionado, por ejemplo, viendo el Tour de Francia o la Vuelta Ciclista. Sería maravilloso. Bueno, pues Alicia, amigos oyentes, pregunta al pueblo y el pueblo responde. ¿Con qué pregunta has sorprendido hoy al pueblo, querida Alicia Aliquetevi Cantalí? Bueno, Jorge, pues hoy venimos a hablar de la homosexualidad en el mundo del deporte y sobre todo en el fútbol. Es un tema tabú, pero a lo largo de los años han sido varios los valientes que se han atrevido a confesar su condición sexual. En España ha habido un caso de deportista que ha confesado su homosexualidad y es Quique Sarasola. Pero no solo deportistas han dado este paso. Recientemente hemos conocido la noticia de un árbitro de fútbol que hizo pública su condición sexual y ha sido insultado y humillado por los aficionados. Nosotros hemos salido a la calle para escuchar la opinión de los oyentes. ¿Qué te parecen las últimas noticias donde un jugador de waterpolo y un patinador español han salido del armario? Pues mira, a mí me parece normal, porque me da lo mismo que sea patinador, futbolista, waterpolo, de lo que sea. Si es homosexual, da lo mismo lo que sea. Puede ser hasta ingeniero, así que qué más da una cosa que otra. Así que me parece estupendo. ¿Y crees que le vendría bien a la sociedad en España que un futbolista conocido dijese abiertamente que es homosexual? Hombre, si lo es, pues sí. Pero si no, no lo vamos a provocar, claro. A ver. Pero si lo fuera, pues sí. Pues como hace todo el mundo ya que está saliendo del armario. Si es que ya hay que aceptar esas cosas. No es nada del otro mundo. Es que dicen que muchos no salen porque el deporte es machista y homófobo. Machista y homófobo. Sí, es verdad. Pero yo creo que eso está cambiando. Y estamos cambiando. Los jóvenes de hoy día además ya tienen eso muy mentalizado. A mí me parece que eso ya es un tópico que era de antes. Ahora los chicos jóvenes ya eso lo tienen superado. ¿Qué os parecen las noticias del jugador de waterpolo y el patinador español que han salido del armario? Pues me parece bien que lo digan y que sea... que no suponga ningún problema ni nada ni siquiera un cotilleo. Que porque sean personajes públicos no tienen por qué. Vamos, que no me parece noticia como para que sea importante eso. Porque cualquiera puede, vamos, anónimo o público. Es que eso da igual. ¿Creéis que tendría la misma relevancia a nivel social si fuese un futbolista, un jugador de baloncesto? Creo que no tendría la misma relevancia. Pero creo que no se le debería dar importancia. Y ya está. Que cada uno sea lo que quiera y punto. Vamos, eso es como todo. Se da noticia unos días pero luego ya cada uno a lo suyo. Y ya está. ¿Ha escuchado la noticia del jugador de waterpolo que recientemente ha salido del armario? Sí, sí, la he oído. ¿Y qué le parece que un deportista de alto nivel declara abiertamente su homosexualidad? Pues me parece perfecto. Cada uno con su orientación sensual de cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Y cree que le sería tan fácil a un futbolista salir del armario? No creo que sea fácil pero sí debería y porque yo creo que sí los hay. A ver, los hay los... O sea que cree que sería bueno que un futbolista dijese abiertamente que es gay. ¿Por qué no? ¿Qué te parece que un jugador de la selección española de waterpolo dijese abiertamente que es homosexual? Me parece perfecto. Yo creo que tendría que haber más que se animen a decirlo. ¿Crees que para la sociedad en España vendría bien que un futbolista con nombre saliese del armario si es homosexual? Sí, sí. ¿Por qué? Y porque si lo es no tendría por qué esconderlo, ¿no? Que lo diga y no creo que haya ningún problema. Bueno, pues durante muchos años el deporte profesional ha sido un ambiente complicado para los atletas homosexuales. El riesgo a ser marcados de un modo u otro por seguidores, entrenadores, jueces o compañeros hace que la mayoría de ellos permanezcan metidos en el armario. Muchos por temor a recibir insultos, por no tratarles de la misma manera que a un heterosexual, no se han atrevido a declarar abiertamente su preferencia sexual. Sin embargo, esta situación está cambiando a tal grado que hoy día hay varios atletas de alto rendimiento que han declarado abiertamente su homosexualidad. Y han continuado con la práctica del deporte sin ningún tipo de problema. Desde aquí, Jorge, nosotros pedimos que no se repitan estas situaciones y que cada uno viva su sexualidad como quiera. Como quiera, claro que sí. Que no hace daño a nadie. Efectivamente. ¿Vas a ir a la piscina ahora, después? Esta tarde, claro. Pero una pregunta que me hacen muchísimos oyentes a través de contacto arroba radiosuristemanrid.com. Precisamente los oyentes que nos preguntan son de fuera de España. ¿Tú tienes piscina en casa o te vas a la piscina pública? Yo me voy a la de papá, mamá, suegra y suegro. O sea, a la... Hago la ruta. A la de casa, a las privadas. En mi piso no tengo piscina, tengo bañera y no quepo casi. Ya, ya, ya. Es que nos han comentado muchísimos oyentes que en la piscina de Arganda del Rey el agua está completamente helada. Ah, ¿sí? Pues no, mira, yo ayer me bañé en la de mis padres y está calentita ya. Está calentita. ¿De cuántos metros es la piscina? 8 o 10, no lo sé. 8 o 10 metros. Claro, es pequeñita. ¿De ancho? De ancho, no. Ancho 4 o 5. Ah, o sea, ¿de largo? 8 o 10. Oye, una piscina... No lo sé, no lo he medido, pero más o menos. Yo, yo, una piscina en condiciones. La de Arganda será más grande, entonces tarda más en calentarse. ¿Tú eres de las del traje de baño o de la del bañador entero? Yo soy de bikini, que por cierto, ayer cumplió 70 años el bikini. ¿Tu bikini? Pues sí que te ha durado el bikini 70 años. Invento del bikini, hace 70 años que algún iluminado inventó el gran bikini. El gran bikini. A mí me encantan los bikinis. Las dos piezas, ¿no? La pieza de arriba. Yo tengo 35, no me caben en los cajones. ¿35 piezas? 35 bikinis. Ah, 35 bikinis tienes tú. ¿Y qué haces con tanto bikini, hija? Cada día uno. Cada día uno. Por la mañana uno, por la tarde otro y por la noche otro. Qué barbaridad. O sea, que estás siempre remojadita en el agua. Bueno, bueno, pues adiós, querida. Hasta mañana. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Alicia por Argandia. Alicia por Arganda. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano.